Yo descubrí el Mar Menor hace algo así como cuarenta y tantos años y no me había fijado nunca en lo maravilloso y en el regalo que nos brinda la naturaleza cuando sale el sol o cuando cae el sol. Los colores increíbles que es lo que podéis ver en las fotos, que es lo que intento hacer ver, es el instante. Y de hecho las fotografías que están hechas con la cámara reflex y con el móvil no llevan ningún tratamiento especial, no las paso por fotos o ni nada, le puede dar un poquito de brillo, un poquito de balance, un poquito de contraste, pero nada más. Lo que hemos tratado de transmitir en esta exposición, en esa pasión que siento de verdad por el Mar Menor es el paraíso que tenemos. Aunque está ahí un poquito enfermo y dicen que se va a recuperar, lo que hemos tratado en realidad es de transmitir eso. El paraíso tan cercano que tenemos, que tenemos aquí al lado, que es el Mar Menor, que sale una asalada, que a mí me gusta llamar. Aquí hay alguna fotografía que tiene más de 20 años, ¿sabes? Hay fotografías que tienen más de 20 años. Ahora como la técnica nos permite digitalizar los clichés y todo eso, pues algunas fotografías se pueden ver. Y otras son bastante recientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!